Ya se ha comprobado, se han hecho todos los estudios y además nosotros estamos desde un principio que comenzamos a funcionar justamente por el protocolo que tenemos y en un lugar muy seguro. ¿Qué le piden al gobierno? Nosotros pedimos primeramente que nos dejen trabajar porque es un sector de trabajo en el cual prácticamente trabajamos el día a día. Y que nos dejen trabajar y en lo posible que por lo menos vean un tipo de sistema que nos ayuden con los impuestos o con alguna ayuda económica que nos permita generar un progreso, un pequeño progreso para seguir funcionando porque con todo este protocolo que tenemos recibimos a la mitad de las personas que normalmente recibíamos y encima ahora no podemos trabajar. Realmente es muchísima la gente que depende de esta fuente de trabajo y no queremos perder más, no queremos perder más. Estamos cuidando la salud de las personas. Científicamente, como dije hace un rato, está comprobado todos los beneficios del ejercicio físico, desde lo social, desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo fisiológico. Esto mejora la calidad de vida de las personas, somos para la Organización Mundial de Salud, agentes de salud. Entonces no vemos por qué siempre quedamos al último, cumpliendo con el estrictísimo protocolo que tenemos. Hay un montón de espacios y sectores que no cumplen ni la mitad del protocolo que nosotros tenemos y justamente nosotros nos dejan al final. Pedimos, por favor, trabajar. Aparte se habla de estudios donde quizás los gimnasios son el lugar donde menos contagios se multiplican. Exacto, exacto. Ya también se ha comprobado, se han hecho todos los estudios, los gimnasios no son lugares de contagio porque es tan estricto el protocolo que no hay forma. Ha llegado inclusive a algunos gimnasios gente contagiada, pero no ha contagiado a nadie en los gimnasios, justamente por el protocolo que tiene. Ya está comprobado totalmente que los gimnasios no son lugares de contagio.